La llegada del nuevo gobierno federal traerá la inmediata implementación de uno de los programas más relevantes anunciados por la doctora Claudia Sheinbaum durante su campaña y que es de una relevancia histórica en los temas de desarrollo humano, oportunidad de educación y movilidad social. Se trata del programa de beca universal para estudiantes de educación básica que será implementado a nivel nacional. Será a partir de octubre del 2024 cuando se ponga en marcha este programa. Este apoyo comenzará primero para educación secundaria y ya en 2025 se extenderá a primaria y preescolar. La beca operará a través de tarjetas que se entregarán a las madres de las niñas y los niños y solo en ausencia de ellas será entregada al padre o tutor. Los requisitos se anticipa que serán similares a los del programa que la presidenta electa implementó en la Ciudad de México con el programa mi beca, donde se pedía un CUR validado del estudiante, identificación oficial de la madre o el padre y comprobante de domicilio reciente. Será sin duda un elemento fundamental de cambio, un parteaguas en un área tan importante como la educación de las niñas y los niños mexicanos.